Mejor vea usted lo que tenemos aquí en Ventaneando con Mariano Martínez, el novio de Livia Brito, quien, pues, después de todo este asunto en contra del... Oye, pero no digas el novio de Livia Brito porque Livia Brito se molesta. El novio, entonces, como digo, el novio de una actriz de origen cubana. Mariano Martínez es el novio de una actriz cubana que es medio mameluca a veces. Bueno, que trabaja en telenovelas. Resulta ser que pasa esto. El venezolano Mariano Martínez, novio de Livia Brito, insiste en defenderse de la denuncia por privación de la libertad y tortura que el maquillista Enrique Hernández Vargas dice haber vivido a manos de él y de otra persona de nombre Cipriano Silva el pasado 16 de junio en un departamento por el rumbo de División del Norte. Martínez, quien desde hace dos años enfrenta también una denuncia por agresiones y robo de parte del fotógrafo Ernesto Cepeda, asegura en un video de redes sociales que es el maquillista quien le robó 30 mil pesos en efectivo, así como identificaciones oficiales el día que acudió a su domicilio a realizarle un servicio de manicure y pedicure. Curiosamente, no dice nada de los videos en los que se le ve a él y a Cipriano Silva perseguir al maquillista cuando éste escapaba para salvar su vida, según relató a este programa. Él llegó, se sentó, bajó sus cosas, arregló mis pies y arregló mis manos. Lo único que me preguntó Enrique en ese momento es, ¿dónde tienes agua caliente? Y lo puedo acreditar con un alumno que estaba hablando conmigo en ese momento. Estaba en línea todo el tiempo que Enrique estuvo, nunca hablé con Enrique, en el momento que cogió sus cosas rápidamente y se fue. Y yo le pregunté, oye, ¿cuánto te debo? Enrique me dice, no me debes nada, no te preocupes, me tengo que ir. Y yo, pues muchas gracias, pero pásame tu contacto porque yo no tenía su whatsapp. En el momento que él se va, yo sentí algo malo, pero yo, como estaba en llamada, pues no le presté atención. Al día siguiente me doy cuenta que donde él, bajo sus cosas, estaba mi cangurera, donde tenía 30 mil pesos y tenía todos mis documentos. Lo contacto y le digo, oye, te llevaste todas mis cosas en tu bolso. Quizás se te traspapeló y no te diste cuenta. No pasa nada, entrégamelo. Sí, discúlpame, qué pena, qué vergüenza. Según Martínez, este asunto ya está en manos de sus abogados y reitera que todo lo que ha dicho el maquillista y estilista es completamente falso. Aquí tengo el chat con Enrique y él lo tiene también. Y como él dice que todo fue por Instagram, que muestre las pruebas que él dice que yo lo contraté. Pero esto lo va a resolver mis abogados. Para Ventaneando, con información de Alejandra Sánchez. Sí, pero no dice que lo tuvieron detenido a este muchacho cuatro o cinco horas. Privado de su libertad. Amarrado, que el amigo Cipriano le pasaba un cuchillo por el cuello, que le quitaron los zapatos, que se logró escapar porque Mariano regresó muy tranquilito y los amarraron y se salió. Y vimos las imágenes en donde sale corriendo del edificio, en donde Mariano y Cipriano salen corriendo también y se regresan. A ver, vieron la patrulla seguramente. Desde mi punto de vista, si tienes las pruebas de que él te robó o sabes que él te robó verdaderamente y que no hay otra opción, cuando van por él, ya que él dice voy con ustedes al departamento, cuando van por él, en ese momento donde te vas a un ministerio público, en ese momento con él ahí, en el caso más aventado que pueda ser. Pero eso de llevártelo y torturar y todo eso, ya eso echa por el suelo cualquier tipo de cosa. Eran 50 mil dólares en una bolsa, primero eran documentos, luego 50 mil dólares en una bolsa, ahora son 30 mil. Va cambiando todo, pero lo que sí es que si hubiera sido derecho en cuanto tienes y quieres que no se te pele, ya lo tienes contigo, te vas al ministerio público, buscas una patrulla, es más, ya después de que lo torturaron presuntamente y salen corriendo y lo persiguen y está con la patrulla, lo que tendrían que hacer las víctimas que en este caso eran ellos, en ese momento llegas con los policías, nos acaba de robar, aquí están las pruebas, me falta esto, vámonos al EMP. O sigiloso te vas y lo denuncias. Claro, pero pone que no quieras que se te pele. Sí, pero ya te acepto que ya está contigo. No me digas que no lo iba a estar, está muy raro todo. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear. Ventaneando, ventaneando, ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.